hola este es mi nuevo juguete electrónico es adentro de esto tengo dos transistores un transistor unijuncture programmable y otro transistor que es para amplificar y un capacitor y así genero una oscilación y así tengo un sonido que lo voy variando con este potenciómetro que tengo acá pero que además lo voy variando con este sensor de luz que tengo que es una resistencia básicamente y le puse un interruptor para prenderle a apagarlo y lo voy cambiando y con la sombra y y y y y